Bueno, mirá, a nivel local hemos perdido unos 400 votos, que se debe a, bueno, que en Las PASO teníamos una candidata local, y ustedes ven cómo es la gente de Corral de Busto, la gente de un pueblo, de una ciudad como esta, que apoya a una candidata local, no la tuvimos en esta ocasión, sí, bueno, estaba Oscar Aguad, y bueno, Matías Bodinoy, la local de Arias, que era candidato a diputado nacional suplente de este departamento, pero que bueno, que la Unión Cívica Radical ha hecho, ya ha salido segunda en Corral de Busto, y bueno, pensábamos que íbamos a salir un poquito mejor, y bueno, hoy por hoy estamos segundos, tenemos que seguir trabajando para, bueno, que la Unión Cívica Radical, como lo dijimos siempre en esta campaña, sea gobierno en el 2015. Y hoy hemos ganado Córdoba capital, en una buena elección, hemos tenido los tres diputados nacionales, ha entrado Oscar Aguad, ha entrado Soledad Carrizo, y bueno, está un poco en discusión el tema de Diego Mestre, pero ya está dentro de los tres legisladores, igual que Unión por Córdoba, y se acercó la brecha con Unión por Córdoba a cuatro puntos, hemos hecho una elección que en los últimos años no la estábamos haciendo, creemos que el modelo de Unión por Córdoba está agotado, y que la Unión Cívica Radical es una buena opción en la provincia de Córdoba. Nosotros mantuvimos la cantidad de votos en la provincia, ha levantado un poco enfrente para la victoria, como ustedes lo saben, pero bueno, la Unión Cívica Radical ha mantenido sus votos, y teníamos una lista, la verdad, que estaba muy conforme con el trabajo de Oscar Aguad, de la juventud que lo acompañaba, de los candidatos, y bueno, la verdad que quedamos muy conformes, y bueno, vimos que se festejó en la Casa Radical el día domingo, y bueno, como te decía recién, la perspectiva es seguir trabajando a nivel provincial, a nivel departamental, y a nivel local, para levantar aún más en el año 2015. A nivel local, esta pérdida de números seguramente los va a hacer analizar, algún cambio de estrategia y demás dentro del comité, será un análisis que tendrán que hacer ustedes, pero para esta campaña quizás faltó alguna bajada de dirigentes importantes, que en el último tiempo de esta campaña puedan estar por acá, ¿no? Sí, sí, no tuvimos dirigentes provinciales acá en Corral de Augusto, porque se dio que, bueno, Oscar Aguad vino al debate de Marco Juárez, y Ramón Mestre vino a una cena multitudinaria de Marco Juárez, y bueno, no pudieron llegarse los demás candidatos, pero bueno, fue porque, bueno, creo que nosotros la Unión Cívica Radical tiene dirigentes importantes en cada uno de los lugares del departamento, donde, bueno, se ha trabajado mucho, y bueno, se ha logrado mantener la cantidad de votos de las PASO. Y de este modo, también con una interna previa, también llegaban un tanto golpeados, ¿no?, a la elección definitiva. Sí, seguro, o sea, como fue aquella elección de las PASO, no se pudo trabajar lo suficiente, porque por ahí uno no quiere tener roces, pero bueno, lo que es a nivel local, creo que estamos trabajando, estamos trabajando todos juntos, así lo hicimos el día domingo, fiscalizando la elección, haciendo un acto de cierre muy lindo el día jueves, donde hubo más de 200 personas, donde nos quedamos prácticamente sin comida, y bueno, el radicalismo de Corral de Gusto está en movimiento, que es lo fundamental, tenemos las puertas abiertas, como lo dijimos en la campaña, están las luces prendidas, hemos salido a la calle, y ahora la decisión nuestra es salir, este comité que salga a la calle, que salga a las bases, que salga a los barrios, que lleve a su concejal, que es lo que tenemos en este momento, y la unión es fundamental para, bueno, armar la mejor lista para el 2015. Muy contento porque se dio todo bien, muy tranquilo, se fue rápido el escrutinio, no hubo ningún tipo de inconveniente, por ahí nos avisaban de Córdoba que podía haber algún problema, de boletas que no iban, y aquí en Corral de Gusto no detectamos ningún tipo de ese tipo de problemas, y bueno, la verdad que en ese sentido todo salió muy bien, lo que te decía recién, a nivel local, por ahí creímos que podíamos sacar un poco más de voto, pero estamos conformes con esta elección, vos sabés que la elección de legisladores no es lo mismo que es lo que es una elección a nivel local, a nivel provincial, el 2015 es muy importante para el futuro del país, para el futuro del radicalismo, y bueno, para eso estamos trabajando.